Sunderland, en el noreste de Inglaterra. En esta ciudad, uno de cada tres niños vive en la pobreza. En 2016, los habitantes votaron por el Brexit. Más del 61% se declaró a favor de abandonar la Unión Europea. Antes conocida por su industria de construcción naval, la ciudad depende ahora de su sector automotriz, y en particular, de la planta de Nissan, que emplea directamente a 7000 personas. Michael es taxista, y para él esta compañía es esencial para la comunidad. No había mucho trabajo en Sunderland, y Nissan creó muchos puestos de trabajo, no solo para Nissan, sino para todos los empleos que dependen de la planta. Todo el mundo conoce a alguien que trabaja allí, ¿no? Sí, creo que casi todo el mundo. Miren todos los autos que salen de la fábrica. Pero el Brexit podría cambiar la situación. Nissan anunció que ya no producirá su nuevo vehículo todoterreno en Sunderland, sino en Japón, pues teme la introducción de barreras arancelarias. Sería una tragedia si Nissan abandona la ciudad, porque toda la economía de Sunderland se desplomaría. Sin embargo, Michael no parece muy preocupado. Tampoco se arrepiente de su elección durante el referéndum. Voté por el Brexit y creo que muchos de mis amigos también lo hicieron. Podemos arreglárnosla solos. No deberíamos dejar que la gente nos diga qué hacer. ¿Cree que Nissan se irá de Sunderland después del Brexit? No, no lo creo. Creo que el gobierno se asegurará de que no abandonen Sunderland. Si se fueran de la ciudad y 20 mil personas estuvieran desempleadas, le costaría demasiado al gobierno. La región de Sunderland, próspera en el pasado, se vio duramente afectada por las dificultades económicas de los años 80. Jed Parker trabajó anteriormente para la misión local de desarrollo. Recuerda las tensiones causadas por el cierre de los astilleros y de las minas. Las minas estaban ubicadas cerca de donde está Nissan actualmente. Y los años 84 o 85 fueron la época de la huelga de los mineros. En ese momento la gente no sabía dónde encontrar trabajo. Jed Parker fue parte del equipo que ayudó a establecer la fábrica de Nissan en Sunderland. Lo que atrajo a la empresa japonesa en ese momento fue el acceso al mercado europeo. Su llegada a la región en 1986 fue una victoria para el gobierno de Margaret Thatcher. Fue un gran soplo de aire fresco. Toda la región estaba de júbilo. Se trataba de puestos de trabajo formales en el sector manufacturero. Una actividad que ahora está en peligro. Jed Parker dice que está preocupado por el futuro de su región si Nissan se va. Nos hemos especializado en la fabricación de motores durante unos 30 años y no sé quién podría contratar a tanta gente. Esto se traducirá en menos puestos de trabajo y por lo tanto en desempleo, problemas sociales, etc. En este pub del centro de la ciudad, la mayoría de los clientes quieren que Gran Bretaña abandone la Unión Europea lo antes posible. Y a pesar de una campaña polémica, siguen convencidos de que esta es la mejor opción para su país. Nuestro dinero debe ir a nuestro sistema de salud. ¿Acaso Boris Johnson no mintió acerca de este tema? Sí, es cierto. Pero voté por salir y me mantengo firme. Eso es todo. ¿Qué piensa de la Unión Europea? Sin comentarios. ¿La inmigración fue un tema importante para usted? Sí, completamente. ¿Hay demasiados inmigrantes en Sunderland? Muchos. Nos encontramos con Michael frente al mar. La inmigración es el centro del problema. Los inmigrantes representan solo el 4% de la población de Sunderland, pero el número de residentes nacidos en el extranjero se ha duplicado en los últimos 10 años. Michael dice que la cuestión fue decisiva durante el referéndum del Brexit. Creo que todo tuvo que ver con la inmigración, nuestras fronteras, nuestras leyes. Está bien si la gente viene y hace cosas por el bien del país, pero si vienen simplemente a disfrutar de los beneficios, entonces no es posible. Steven dirige este gimnasio, donde enseña artes marciales, y desde la votación le preocupa ver tantas divisiones entre la población. Cuando el populismo está presente y tratamos de responder a preguntas complejas con respuestas simples, creo que es un problema. Ahora mismo la sociedad está muy dividida. Es un lado contra el otro. No es así como vamos a resolver los problemas. Para él, el Brexit solo exacerbará los problemas económicos de la región. Steven denunciará las mentiras difundidas durante la campaña por los partidarios del Brexit. Sé por lo que estoy votando, alguien sabe por lo que votó, alguien sabe lo que es el Brexit. Nadie puede definirlo y ese es el problema. El Brexit puede parecer muy difícil de definir, pero para muchos aquí, ese no es realmente un problema.